Buenos días. Rezo del oficio de lectura. Oración de la Iglesia. Correspondiente al martes 26 de enero de 2021. En este día la Iglesia celebra la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, discípulos de San Pablo. Tomaremos el himno del Común de Pastores en la misma página. Antífonas y Salmodia y versículo del martes de la tercera semana del Salterio. Lecturas año 1 con su responsorio y oración de la memoria. Páginas 1344. Santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo y Tito, discípulos y colaboradores del apóstol Pablo, presidieron las iglesias de Éfeso y Creta, respectivamente. Ellos fueron los destinatarios de las cartas llamadas pastorales. Cartas llenas de excelentes recomendaciones para la formación de pastores y fieles. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Antífona. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suya las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno. Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo, el buen Pastor que al mundo vino, glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la Cruz es su callado, su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre que le ha dado, Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios son enviados. A los pueblos del mundo redimidos, del único Pastor, siervos amados. La Cruz de su Señor es su callado, la voz de la verdad es su llamada. Los pastos de su amor fecundo prado, son vida del Señor, que nos es dada. Amén. Salmo 67. Entrada triunfal del Señor. Antífona. Se levanta Dios y se dispersan los que lo odian. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la acera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios. Tocad en su honor. Alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Padre de huérfanos. Protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. Solo los rebeldes se quedan en la tierra abrazada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló. Ante Dios el Dios del Sinaí. Ante Dios el Dios Israel. Derramaste en tu heredado Dios una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondado Dios preparó para los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y se dispersan los que lo odian. Salmo 67. Segunda parte. Antífona. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. El Señor pronuncia un oráculo. Millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo. Van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las palomas batieron sus alas de plata. El oro destellaba en sus plumas. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Bazán son altísimas. Las montañas de Bazán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia, montañas escarpadas? ¿Del monte escogido por Dios para habitar? ¿Morada perpetua del Señor? Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres, e incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos. Los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Bazán. Los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo. Y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Salmo 67. Tercera parte. Antífona. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios. El cortejo de mi Dios, de mi rey hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos, los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecida a Dios, al Señor estirpe de Israel. Va adelante Benjamín el más pequeño. Los príncipes de Judá, con sus tropeles. Los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder. Tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros. A los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata. Dispersa a las naciones belicosas. Lleguen los magnates de Egipto. Etiopía extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor, que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario, Dios impone reverencia. Es el Dios Israel, quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor. Responsorio. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Primera lectura. De la carta a los romanos. Dios tiene misericordia de quien quiere y causa obstinación en aquel que le parece bien. Hermanos, digo la verdad en nombre de Cristo, no miento, y testifica conmigo mi conciencia, inspirada por el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un suplicio continuo en mi corazón. Ojalá fuese yo mismo anatema y apartado de Cristo por la salud de mis hermanos, de los dos míos y de mi propia raza. Son ellos israelitas de quienes es la adopción divina, la manifestación sensible de la presencia de Dios, las alianzas con Él, la legislación de Moisés, el culto del templo y las promesas de Dios. De ellos son los patriarcas, y de ellos procede también Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Y no es que las promesas de Dios se hayan quedado sin cumplir. Lo que sucede es que no todos los nacidos de Israel son el verdadero Israel, ni por ser descendencia de Abraham son todos hijos de Abraham, sino que tu descendencia serán los hijos de Isaac. ¿Qué quiere decir? No los que descienden por generación natural son hijos de Dios, sino sólo los hijos habidos en virtud de la promesa divina. Así suenan las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no es esto sólo. Tenemos también el caso de Rebeca, que tuvo hijos sólo de nuestro padre Isaac. Pues bien, estos hijos no habían nacido todavía, ni habían hecho nada bueno ni malo. Mas para que continuase en vigor el decreto divino de elección, decreto que no depende de obras humanas, sino de la voluntad de Dios que llama, dijo Dios a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Y dice así la escritura. He amado a Jacob, y he odiado a Esaú. ¿Qué se sigue de aquí? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, ya dijo él a Moisés. Tendré misericordia con aquel que yo quiera y tendré compasión con quien yo tenga bien. Por exaltado, para mostrar en ti mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere y causa obstinación en aquel que le parece bien. Responsorio De los israelitas son la adopción divina, la manifestación sensible de la presencia de Dios, las alianzas con él, la legislación de Moisés, el culto del templo y las promesas de Dios. Sólo los hijos sabidos, en virtud de la promesa divina, son tenidos como verdadera descendencia. No todos los nacidos de Israel son el verdadero Israel. Sólo los hijos sabidos, en virtud de la promesa divina, son tenidos como verdadera descendencia. Segunda lectura. Lectura espiritual. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo. He combatido bien mi combate. Pablo, encerrado en la cárcel, habitaba ya en el cielo, y recibía los azotes y heridas con un agrado superior al de los que conquistan el premio en los juegos. Amaba los sufrimientos no menos que el premio, ya que estos mismos sufrimientos para él equivalían al premio. Por esto, los consideraba como una gracia. Sopecemos bien lo que esto significa. El premio consistía ciertamente en partir para estar con Cristo. En cambio, quedarse en esta vida significaba el combate. Sin embargo, el mismo anhelo de estar con Cristo lo movía a diferir el premio. Llevado del deseo del combate, ya que lo juzgaba más necesario. Comparando las dos cosas, el estar separado de Cristo representaba para él el combate y el sufrimiento, más aún, el máximo combate y el máximo sufrimiento. Por el contrario, estar con Cristo representaba el premio sin comparación. Con todo, Pablo, por amor a Cristo, prefiere el combate al premio. Alguien quizá dirá que todas estas dificultades, él las tenía por suaves, por su amor a Cristo. También yo lo admito, ya que todas aquellas cosas, que para nosotros son causa de tristeza, en él engendraban el máximo deleite. Y si alguien se admira de esto que hemos dicho, a saber, que el que posea unos méritos similares a los de Pablo, obtendrá una corona semejante a la suya, que atienda las palabras del mismo apóstol. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. ¿Te das cuenta de cómo nos invita a todos a tener parte en su misma gloria? Así pues, ya que a todos nos aguarda una misma corona de gloria, procuramos, procuramos hacernos dignos de los bienes que tenemos prometidos. Y no sólo debemos considerar en el apóstol, la magnitud y excelencia de sus virtudes y su pronta y robusta disposición de ánimo, por las que mereció llegar a un premio tan grande, sino que hemos de pensar también que su naturaleza era en todo igual a la nuestra. De este modo, las cosas más arduas nos parecerán fáciles y llevaderas, y esforzándonos en este breve tiempo de nuestra vida, alcanzaremos aquella corona incorruptible e inmortal, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí, de las homilías de San Juan Crisóstomo, Obispo. Responsorio. Como hombre de Dios que eres, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Oración. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.